y yo estaba sentado en el banquillo esperando a que el míster diga venga Vero, dale caña que sales pero claro, esa previa de 5, 6 7 minutos para moverme total, que cuando el míster miró para atrás dijo venga Vero que sales Vero que te vas a salir ya al campo claro, tú no estás acostumbrado lógicamente, y este tío eso perdido ¿y qué ha pasado? nada, segundo 2 no había tocado la pelota sacan de banda, porque en el cambio estaban sacando de banda arranco y según arranco me pega un viaje el gemelo y le he mirado a Barral y digo me acabo de romper y me dice Barral, no jodas si no lo has tocado pero romper, romper pero no se te notó roto a nivel dios ¿cómo pudiste seguir jugando así? no sé cómo me pude romper, porque no me había movido prácticamente, lo típico que arrancas es un caso único, sin tocar el balón ya se ha roto pero si no has tocado ¿y ahora qué te pasa? ¿en qué situación estamos? roto 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 o sea, tienes una rotuda en el gemelo en el gemelo claro, y nada más pasar, me dice Barral espera, que le digo al míster que te cambie y digo, quieto, quieto ya estoy aquí, he venido hasta aquí tengo Unido a Bolivia mirándome y me voy a salir a los quince de segunda digo, nada, nada o sea, que has empeorado la lesión por Bolivia de hueso de hueso todos los bolivianos sí, sí, sí ahora, me encanta la cara de Irene alucinando diciendo, vamos a ver o sea, que estás roto, ¿no? Claro, es que estoy flipando Entonces bueno, pues hasta nueva orden Tres semanitas de baja estoy Pero bueno, aguanté lo que pude Dicen por aquí